Estamos aquí en la celebración del Día del Maestro. Estamos con Willis, estamos con la joven Dalila, el gran Simeón. Estamos aquí viendo a Pelegrino y la gente fuerte. Y ahora tenemos a Dalila que va a dar unas palabras a esas personas que nos están viendo en Facebook y no pudieron asistir a este evento. Bueno, este ha sido un excelente evento. Nos hubiese gustado tenerlos aquí a ustedes. Pero como no pueden, les mando un saludo, un beso, un abrazo. Y un poquito de la cena también que les voy a mandar por aquí. Después les enseñamos una cosa. Muy bien. Willis, ¿qué ustedes quieren decir? Bueno, señores, esto está buenísimo. Es una fiesta a lo grande, como siempre Ita hace. Así que lamentamos que no estén aquí disfrutando con nosotros, pero para el próximo año lo queremos ver por acá. Bien, entonces vamos. Bien, esto está fenómeno. Pero estamos un poquito preocupados porque Raydentor ahorita se cogió la pista y estamos tratando de caer de atrás. ¿Y Raydentor ya bailó? ¡Oh, Dios mío! Estamos dibujando en la pista, bailando, dibujando en la pista. ¿Qué dice Pelegrino? Bueno, lo estamos pasando fenomenal. La verdad es que se lo perdieron. Nosotros estamos aquí a la espera de los premios y esas cosas, pero líquidos todos. Muy bien, muy bien. Nosotros aquí una panorámica del ambiente. Para Facebook reportó Dalila Martínez.